¿Cómo ha pasado este partido? Bueno, la verdad que con ganas del partido, porque el grupo, al final la victoria en Alicante, el grupo está contento, feliz, hemos estado toda la pretemporada bien, pero tenemos que ver cómo estamos el primer día, y al final esta victoria nos ha dado eso de, bueno, vamos en el camino. El grupo ha entrenado muy bien durante la semana, la verdad que estoy contento de cómo hemos llevado la semana, ha habido típicos golpes, que de hecho prefiero que haya, si no hay malo, porque es que la gente no, pero tener el típico golpe y lo demás que estemos todos es muy importante, creo además que se ha notado, bueno, pues llevamos dos semanas completas con Hansen y con Juanga, que se nota mucho, donde pretemporada nos ha ayudado mucho la gente de la cantera, que fue muy importante, Lambas, por ejemplo, nos está echando un cable muy importante, Subi, Popa, son gente que nos ha ayudado mucho en pretemporada, pero ahora se nota el tema de dos semanas seguidas todos, y creo que llegamos bien a un partido que es más complicado de lo que la gente cree. ¿Qué te pareció Zamora como exigente de los dos días? Zamora tiene una cosa ganada respecto a todo, sobre todo al principio de liga, que es que tiene una base el año pasado de jugadores que tienen ya todos los automatismos de Saúl y todo muy bien controlado, y se nota mucho, sobre todo el tema defensivo, es un equipo muy proactivo, con dos jugadores muy muy grandes en la zona, como Pausteynikic, pero luego los exteriores, que son los que repiten daño pasado a muchos jugadores, lo tienen muy bien, y luego en ataque juegan como quiere Saulo, y como quiere también Roberto González, que es un hombre que conocéis bien en la casa, y que está allí, y yo creo que juega muy dinámico, juega muy bien los espacios, es un equipo muy guerrero, en menor caso estuvo en el partido, hasta falta de dos metros y medio y va dos abajo, y porque había fallado un montón de tiros libres, con lo cual estuvo en partido metido todo el partido. Además yo creo que es un equipo de estos también, tiene un poco cosas como nosotros de no abandonar, hubo un momento que iban abajo, pero ellos vuelven, siguen, siguen, y es un equipo que se nota que está muy bien trabajado, y se nota también eso, el trabajo del año anterior, que ahora esos equipos tienen un poquito de ventaja respecto a los demás. Esto de jugar los primeros partidos fuera de casa, ¿os quita presión a la hora de llegar al partido ante vuestra adición rodados? Es que la presión la tenemos todas las semanas, es que al final te quita presión, y si no nos ganas, llegas aquí a Pisuerga con el culo preto. Yo creo que al final era el calendario que había, lo teníamos claro el equipo, y este partido hay que, además lo tenemos muy cerca, ¿sabes? No es como un desplazamiento estos largos, vamos a entrar aquí hasta la mañana en Valladolid, vamos a ir a jugar directos, con lo cual, bueno, será un ambiente chulo, es fuera de casa, ellos además, hay una cosa que el primer partido en casa es muy difícil, jugarlo como local. Nos toca la semana que viene, pero de momento, y Zamora el primero va a querer hacer muchas cosas, va a querer agradar a la gente, va a querer... Y tú te presentas, y os dije, el primer partido de liga, el primero en casa es complicado, nosotros el otro día, el principio del partido, ¡puf! Era de tortazo, no sé dónde estaban mis chicos, ¿sabes? Digo, ¿dónde están estos? Pero el primero en casa también a ellos les consta, entonces tenemos que estar listos ahí nosotros, y estar el trabajo a la semana. Yo esta semana estoy muy contento de cómo estamos, y vamos a ver si repetimos lo que hemos hecho durante la semana. Tienes jugadores que llevan contigo desde el día cero, y tienes jugadores que han llegado mucho más tarde que otros. ¿Están ya en nivel, hay un equilibrio de rendimiento entre todos, o a alguno le falta por llegar a donde tú quieras? El único que llegó tarde fue, no hay que mentir, fue Amance. Todos llegaron a la vez, y de esos que llegaron a la vez, no todo está al mismo nivel. Semar Wilson es su primera vez, que está fuera de allí, en un equipo profesional, toca ayudarle más. Amance llegó un poco más, Amance ya está prácticamente físicamente además bien, además se le hace trabajo extra. Yo creo que ya no, ya tenemos que dejar la excusa de llegar más tarde. No, 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 no. Ya nos conocemos, ya Hansen también ha parado, pero por lo que le pasó a Juanga, no, eso no. Ahora ya el que está, ya yo creo que tenemos que ir avanzando todos a la vez, como equipo, pero no podemos que uno ha llegado más tarde. No, no, eso son, que se pongan las pilas, aquí no ha llegado nadie tarde. Aquí estamos ya todos bien, y todo el grupo ya sabe más o menos, y ya han hablado conmigo, el rol de cada uno, y eso nada. Desde el partido de Alicante decías que habías trabajado mucho luego de esta semana, que habéis trabajado bien, ¿estás contento? El tema es que tenemos dos gigantes en frente. Hay un chico de 2'22 y uno de 2'12, creo que es Nikic. Entonces, el reto es guapo, porque luego tiene además a Gavaking, Gama al 4' y a Saintele, que tiene un físico que será mejor lo ver, pero tiene un físico brutal, estos dos jugadores, y lo hace muy bien al rebote ofensivo. Así como no tiene exteriores súper reboteadores, los cuatro interiores sí. Hemos hecho con vídeos específicos, hemos visto vídeos, hemos visto, bueno, intentamos mejorar y el reto que tenemos es bueno, porque son muy, muy grandes. Entonces, vamos a ver cómo estamos. Le voy a preguntar que si este tipo de partidos requiere una parte mental de la semana por el hecho de ser un recién ascendido que puede llevar equipo a la organización. No sé si eso lo has trabajado, lo has pensado. No. Porque creo que mi equipo, si va pensando en contra a quién juega, es mejor que se queden en casita el sábado a jugar al partido. Nosotros no podemos ir ni a un recién ascendido ni a los que han bajado a CB en estos temas motivados porque es el Obradoiro o el Fuenlabrada o el Estudiantes y con el Zamora no juegues en el Valladolid. Aquí tienes 34 días y te pones las pilas con todos o aquí no podemos jugar. Y ese es el problema de esta liga, que como vengas pensando en que juego contra este y las quinielas estas, el tortazo te lo llevas tú. No, vamos, si tengo que ir a algún jugador a decirle que jugamos contra el Zamora y que es un recién ascendido, no, que no juegue este partido. No, ni nadie lo ha planteado así en el grupo. Estoy muy contento del grupo porque nadie, lo primero que dije en el martes es ¿qué quieres que hagamos de plan de partido? Que les dije, esperaba el miércoles, que ahora os lo digo. Pero el resto, no, 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 aquí esto de pensar que el Zamora, el Obradoiro, respetar a todos, ya os lo dije, pero miedo a ninguno, pero el respeto máximo. ¿Eso es su duda en primer acer o contra el Valladolid, el equipo más cercano que rápidamente, para ellos, es tener un ambiente? Ambientazo, y por lo que estoy oyendo, hay problemas de entradas, pues, y normal. Yo juego en Zamora, en el Plata, y siempre ha habido un ambiente, y el pabellón es pequeño, y estamos juntos, y lo que hicieron el año pasado, es que el año pasado ha sido un temporadón, ¿eh? Además, juegan bonito, es bonito para ver a Zamora, yo el año pasado veo un partido en el Plata, y son divertidos de ver, claro, han cogido a la gente, y el debut en primera fe, yo, me recuerda un poco mi debut, el debut de Iraúrgui en primera, en la Leboro, yo lo he vivido, yo fui el entrenador, y aquello era una fiesta cada día en el pueblo. Esto de Zamora, es su primera vez que juegan en Leboro, pues normal, va a ver en ambientazo, juegan en el derbi contra el Valladolid, joder, pues me imagino que el ambiente, y ojalá vaya mucha gente también de aquí, y que sea un ambiente bonito de básquet, que somos vecinos, y que lo pasemos bien, y durante dos horas seremos rivales, y punto. ¿Lo tenéis? Sí, gracias. Gracias.